Música Canal TVX, una televisión diferente Música Aficionados, pónganse cómodos, la acción está por comenzar, sean bienvenidos, Solo Deportes, con José de los Santos Música ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarles en este día de miércoles, miércoles 30 de agosto ya de este año 2023, estamos en una nueva emisión de Solo Deportes Así que le invitamos para que nos acompañe y se entere de todo lo que ha acontecido en el ancho mundo de los deportes Hoy pues estaremos platicando de los partidos pendientes que se van a jugar hoy en la Liga MX También hubo actividad en la Champions League donde jugadores mexicanos vieron acción También hablamos del béisbol de la Liga Mexicana Vaya sorpresa que está dando el equipo de los Pericos de Puebla Y en la zona norte también el equipo de los Tecolotes de los dos Laredos han tomado ventaja en lo que son las finales de la zona sur y zona norte También estaremos hablando del béisbol de las Grandes Ligas Un pitcher en Grandes Ligas se quedó aún out de lanzar juegos sin gin ni carrera Es más, en la novena entrada estaba tirando casi juego perfecto Pero al final de cuentas ni fue perfecto ni fue juegos sin gin ni carrera Porque al final le anotaron una carrera en la novena entrada El béisbol de la Selección Mexicana de Béisbol Categoría Sub-18 se alista para su participación en el campeonato También estaremos hablando del béisbol de la Liga Municipal Parece que todo está listo, que sí se llegaron a un arreglo para el próximo domingo Allá en la unidad deportiva de Ciudad Tecolutilla Los Tigres de Ciudad Tecolutilla Frente a los charros de la Colonia Azul Ya lo estaremos platicando También vamos a tener una charla con personal del Tecnológico de Comalcalco Viene a promocionar una carrera atlética Debido al aniversario del Tecnológico de Comalcalco Y también otras actividades deportivas Así que va a estar interesante el programa de hoy Les recordamos que estamos en el 89.7 de FM La Grande de Tabasco También aparecemos en el Facebook Live Como La Grande de Tabasco 89.7 Y en el YouTube XHBX La Grande de Tabasco Y también la línea de mensajes Si usted nos quiere enviar un mensaje por la vía del WhatsApp 9931 11 89 81 Bueno, pues vamos a comenzar ya con la información de este día Vamos a hablar del fútbol de la Liga MX Porque hoy se van a jugar partidos pendientes De la jornada número 5 Que no se pudieron realizar Y que se van a jugar el día de hoy Recuerden que ya el torneo Apertura 2023 Va en la jornada número 6 El viernes arranca la jornada número 7 Por lo pronto hoy partidos pendientes Los Diablos Rojos del Toluca Frente a los Rayados del Monterrey A las 7 de la noche Y en el estadio Nemesio Díez En la capital del Estado de México En Toluca También hoy a las 7 de la noche Los Gallos Blancos del Querétaro Frente a los Rojinegros del Atlas A las 7 de la noche Y van a cerrar esta actividad El día de hoy a las 9 de la noche Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Frente a Santos Laguna Son los tres partidos pendientes Que hay en este día del fútbol mexicano Que corresponden, les decía A la jornada número 8 Por cierto que Hablando de los Gallos Blancos Se da a conocer Que el futbolista tabasqueño Mauro Lainez Ha pasado a formar parte De el equipo De los Gallos Blancos del Querétaro Deja a las Águilas de la América Y llega a Gallos Blancos Este jugador tabasqueño Hermano de Diego Lainez Mauro Lainez Es nuevo jugador De los Gallos Blancos Del Querétaro Y se une Al portero Fernando Tapia Quien tuviera una gran actuación Con el equipo De Gallos Blancos En la llamada League Cup Así que dos tabasqueños Estarán en Gallos Blancos Del Querétaro Mauro Lainez Que ha pasado ya Por varios equipos Estuvo En Lobos Guap Estuvo En Cholos de Tijuana En León Los Esmeraldas de León En Pachuca En las Águilas de la América En Bravos de Juárez Así que 27 años Tiene Mauro Lainez Y lleva 6 equipos En el fútbol mexicano No juega mal Sin embargo No ha logrado consolidarse Tal como lo ha hecho Su hermano Diego Que Aunque no se logró quedar En Europa Pero en el fútbol mexicano Obviamente que Diego Lainez Tiene mucho más cartel Que su hermano mayor Mauro Que ahora estará Con los Gallos Blancos De El Querétaro Así las cosas En el fútbol mexicano Bueno Vamos a ir a la primera pausa Porque ya son Las 3 de la tarde Con 13 minutos Recuerde que estamos En Solo Deportes Regresando Platicamos Con Las personas Que vienen del TEC De Comalcalco Para promocionar La carrera atlética Así que no le cambie Regresamos En un momento Estás en Solo Deportes En un momento Regresamos Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente Paga tu predial Recuerda que con tu contribución Se traduce más obras Y mejores servicios Desde calles pavimentadas Iluminadas Limpias Y muchas otras acciones En beneficio de quien más Lo necesita Y además Participas en la rifa De un auto Con tu contribución Ganamos todos Punduacan Somos todos 89.7 La grande FM La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Está donde tú estás La grande FM Es tu radio Es tu radio En este regreso a clases El gobierno de Comalcalco Respalda a las familias Con el programa Apoyo a mis clases Otorgando vales con valor de 200 pesos 250 pesos Y 300 pesos canjeables Antes del 31 de agosto Más de 50 mil alumnos Beneficiados con inversión superior A los 13 millones de pesos En Comalcalco Seguimos transformando 89.7 La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Está donde tú estás La grande FM Es tu radio Para resolver la demanda ciudadana de agua En parte de la cabecera municipal El gobierno de Comalcalco Invierte casi 9 millones de pesos En la construcción de un sistema de captación de agua potable En la colonia Morelos Que beneficiará a familias de las localidades aledañas En Comalcalco Seguimos transformando 89.7 La grande FM La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Está donde tú estás Está donde tú estás La grande FM Es tu radio La grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Nos encuentras como ArrobaXHBXTabasco Suscríbete a nuestro canal de YouTube Como Canal TVX Búscanos en www.grupobx.com Y descarga nuestra app Grupo BX Para escucharnos En cualquier parte del mundo La grande de Tabasco 89.7 La radio que te lee y escucha Ya continuamos En Solo Deportes Ramas Bueno pues ya estamos de regreso aquí En Solo Deportes Gracias de verdad por continuar con nosotros Les recordamos Que estamos en el 89.7 de FM La grande de Tabasco También si usted nos está viendo A través del Facebook Live Pues dele compartir Para que más personas Pues puedan enterarse De lo que acontece En el ancho mundo de los deportes Recuerde también Que estamos en el YouTube Como XHBX La grande de Tabasco Y la línea de mensaje 99.31 11.89 81 Gracias de verdad por Estar con nosotros Aquí en Solo Deportes Y también quienes ya están aquí Con nosotros Pues es Luis Alberto Alejo Montoya Él es Del Departamento de Vinculación del Tecnológico De Comalcalco Y vamos a platicar Acerca de La carrera atlética Que está preparando Esta institución educativa El Tecnológico de Comalcalco Con motivos Del marco Del 29 aniversario De esta institución Así que Luis Alberto Muy buenas tardes Bienvenidos Gracias por venir A platicar aquí En Solo Deportes Acerca de la Carrera atlética Que están organizando Para En el marco De los festejos Del aniversario Del TEC de Comalcalco Es correcto Es algo que venimos Haciendo ya De manera Recurrente Y es parte del marco Del aniversario De la institución De hecho es uno De los eventos Que más Ahoje tiene Ese pues Y los demás Porque prácticamente Tenemos actividades Todas las semanas Desde el día 5 Hasta el día 8 Claro La carrera ¿Qué día va a ser exactamente? La carrera es el día Jueves 7 De De septiembre A las 4 de la tarde Es la La salida ¿Dónde va a ser La salida Para que los competidores Se vayan dando Una idea Y dónde va a ser También la meta? Sí Bueno Las salidas Va a ser a partir De las instalaciones Al igual que va a ser La misma meta Es ida y vuelta En las instalaciones ¿Cuántos kilómetros Va a ser la carrera ahora? Aproximadamente Son 8 o 9 kilómetros 8 o 9 kilómetros Exactamente Yo creo que es algo Bastante Normal Considerable Claro Y va a ser Una sola categoría Es únicamente estudiantes Me comentabas Estudiantes del TEC Es correcto Este año Se decidió que serían Únicamente dos categorías Una categoría sería El varonil y femenil Únicamente serían Los estudiantes Únicamente los estudiantes ¿Va a tener algún costo? No Por ser estudiante Es correcto Únicamente al menos Los estudiantes Ahorita se les hizo llegar Una liga de registro Donde ellos van a estarse inscribiendo Y bueno Al menos Como administrativos Igual Como nos gusta Y fomentando esa parte Del deporte Pues igual participamos Únicamente por El gusto Y pues El ser partícipes De esos importantes eventos Que realizamos ¿Cuáles serían Los premios Para los Tres primeros lugares Que generalmente Que son los que se premian? Sí Pues hasta ahorita Tenemos Primer lugar Serían dos mil pesos Segundo lugar Mil pesos Y tercer lugar Digo Segundo lugar Mil quinientos Y tercer lugar Mil pesos Mil pesos Ok Entonces Será Siete de septiembre Sí, ¿verdad? La carrera A las cuatro de la tarde Generalmente Las carreras Atléticas Se hacen Por las mañanas Para aprovechar Lo fresco de la mañana Pero ahora Se cambia Para hacer de tarde Que también ya A esa hora Hay poco sol Exactamente Al menos Por aquella zona La zona de la Chontalpa Pues ya Esta hora Digamos que En lo que hacen El calentamiento Y toda esta parte Pues ya realmente Estaríamos acabando Yo le estoy calculando Como cinco y media Seis de la tarde Ya con la premiación ¿No? Con la premiación Exactamente Entonces ya realmente Es como para acabar El día Y más tranquilos ¿Se le va a entregar Algún kit A los muchachos Que vayan a participar? Es decir El número O algo Que se le vaya a entregar Cuando sea Al momento de inscribirse Pues hasta ahorita Lo que estamos buscando Es ver cuánto es El número De participantes Y ya en todo caso Es para identificarlos Más que nada Por el tema Del número Pues ya es Que se les daría Al caso Un distintivo Un distintivo Sí Exactamente Ok Y entonces Será Donde inicie Ahí mismo va a ser La meta ¿No? La meta Y la premiación ¿Cuántos muchachos O participantes Están esperando Ustedes Que se inscriban Para esta carrera Atlética? Aproximadamente Entre ambas ramas Estamos proyectando Unos 600 alumnos Como mínimo Y es que además Ha tenido buena respuesta Ante los estudiantes Sí Porque como Te mencionaba Ya hemos realizado Otros eventos Que fue Corre, Camina o Trota Esa ocasión Tuvimos Más de 1500 asistentes Más de participantes Y La carrera Del año 2022 De la misma manera Fueron Aproximadamente Si no me recuerdo Como unas 900 Y 1200 personas Que participaron Entonces digamos Que siendo austeros Yo le calculo Que estaríamos pegándole Unos 600 Como mínimo Como mínimo Por el tema De las categorías Sí Los muchachos Siempre participan En esta Y además Realmente No es que sean Muchos kilómetros ¿No? Realmente 8 kilómetros Decías ¿No? Alrededor de 7 8 kilómetros Es correcto Más o menos Más o menos Son 8 o 9 kilómetros Y bueno Como también Tenemos actividades Complementarias Deportivas Pues digamos Que todos esos Mismos chicos Inclusive en las redes Sociales Que ya cargamos Esa información Y la puedan visualizar En la página Del TGNM Comalcalco Ahí mismo Los mismos chicos Se motivan Y están de que No pues vamos Por la que sigue Y se etiquetan Y esa interacción Así es Este Luis Alberto También Van a ver Otras actividades Deportivas No tan solo Es la carrera Van a ver Otras disciplinas Donde el TEC De Monterrey Se va a enfrentar A otras instituciones Educativas Del nivel superior Sí De la lista Que yo tenía Considerada Que tenemos En el departamento De vinculación Es el de Villahermosa Me parece Que es el de Huimanguillo Y el de La Chontalpa El TEC De La Chontalpa Y bueno No me acuerdo Cuáles otros más Pero aproximadamente Son cinco o seis Tecnológicos Que estarían Participando En este evento Es Es en el marco De los festejos Del aniversario Del tecnológico ¿No? Es correcto Ah ok Pues es la La invitación Para que todos Los muchachos Se motiven Se inscriban Siempre es bueno Participar En Actividades Deportivas Y en esta ocasión Pues el tecnológico De Comalcalco Va a realizar La carrera atlética En el marco De los festejos De su aniversario Número veintinueve ¿Ya no? Es Veintinueve años Ya Ok Y además Vienen otras actividades Esta es parte Solamente De todas Las actividades Que se van a realizar En los festejos Del aniversario Por supuesto De hecho También tendremos Diferentes actividades Culturales Danza Piano Inclusive Vamos a tener Una presentación De unos danzantes Mayas Del Toca-poc Que es como El El Fútbol Pero ancestral Claro Entonces parte De eso es lo que Pues nosotros Día con día Fomentamos a los alumnos Tanto lo cultural Como lo deportivo Pues para poder Tener una mayor Dinamicidad En la parte Estudiantil Es el que Es el que le llaman El juego De pelota Que incluso Se llega a participar A otros lugares ¿No? Es correcto Es algo ancestral Y que por muchos años Se ha practicado Pero que últimamente Obviamente Ya no ha sido Tan el auge Porque muy pocos Jóvenes Conocen Y ven Este tipo De disciplinas ¿No? Lo que estabas comentando Ahorita Exactamente Entonces digamos Que al momento Como es un evento Digamos más cultural Pero pues de alguna Otra manera Va relacionado Con lo deportivo Entonces Pues siempre Lo que hemos buscado En la institución Es tener Esa visión O buscar mezclar Y que los mismos Alumnos Se motiven Y conozcan Porque muchas veces Esa parte Del desconocimiento De lo cultural Y lo deportivo Se va perdiendo Entonces Este tipo de actividades Es lo que vamos Fomentando día con día Bueno pues Luis Alberto Alejo Montoya Algún mensaje Que le quieras Mandar a los muchachos Para que se animen Y se inscriban A la carrera atlética Del próximo 7 de septiembre Y también A las otras actividades Que está realizando O que va a realizar El tecnológico De Comalcalco En el marco Del 29 aniversario Si por supuesto Únicamente Invitarlos A las actividades Que vamos a tener A partir del día 5 A toda la comunidad Del tecnológico De Comalcalco Y que también Sigan nuestras redes sociales Que compartan Interactúen Porque pues Parte de este auge Es lo que nos permite Que todos conozcan Las actividades Que realizamos Y bueno Que se inscriban Está el enlace En la página oficial Y todo el material Fotografías Videos Se va a estar subiendo A las páginas Del TGNM Campos Comalcalco Bueno pues yo te agradezco Luis Alberto Que hayas venido aquí A platicar con nosotros Acerca de la carrera atlética De el próximo 7 de septiembre En el marco De los festejos Del 29 aniversario Del tecnológico De Comalcalco Vamos a ir A una pausa Regresamos Todavía nos queda Más información deportiva Aquí en Solo Deportes Así que No le cambie Regresamos En un momento Gracias hermano Estás en Solo Deportes En un momento Regresamos Canal TVX Una televisión diferente Para tu predial Recuerda que con tu contribución Se traduce más obras Y mejores servicios Desde calles pavimentadas Iluminadas Limpias Y muchas otras acciones En beneficio de quien más lo necesita Y además Participas en la rifa de un auto Con tu contribución Ganamos todos Juntos Juntos a ganar Somos todos 89.7 La grande FM La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio En este regreso a clases El gobierno de Comalcalco Respalda a las familias Con el programa Apoyo a mis clases Otorgando vales Con valor de 200 pesos 250 pesos Y 300 pesos Canjeables Antes del 31 de agosto Más de 50 mil alumnos Beneficiados con inversión superior A los 13 millones de pesos En Comalcalco Seguimos transformando 89.7 La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Para resolver la demanda ciudadana de agua En parte de la cabecera municipal El gobierno de Comalcalco Invierte casi 9 millones de pesos En la construcción de un sistema De captación de agua potable En la colonia Morelos Que beneficiará a familias De las localidades aledañas En Comalcalco Seguimos transformando 89.7 La grande FM La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Está donde tú estás La grande FM Es tu radio La grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Nos encuentras como ArrobaXHBXTabasco Suscríbete a nuestro canal de YouTube Como Canal TVX Búscanos en www.grupobx.com Y descarga nuestra app Grupo BX Para escucharnos en cualquier parte del mundo La grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee y escucha Ya continuamos en Solo Deportes Bueno ya estamos de regreso aquí En Solo Deportes Gracias por continuar con nosotros Nos agarró Rafa fuera de base Pero ya estamos aquí Para continuar en Solo Deportes Recordarles que estamos en el 89.7 de FM La grande de Tabasco Estamos también en el Facebook Live Como la grande de Tabasco 89.7 Y como le comento siempre Si usted nos está viendo en el Facebook Pues déle compartir Para que más personas Puedan informarse Puedan enterarse De lo que acontece En el ancho mundo de los deportes Y también aparecemos en el YouTube Como XHBX La grande de Tabasco El número de mensajes 99.31 11.89.81 Bueno tenemos en la línea telefónica A Enrique Herrera Él es el manager De los Tigres De Villaldama Ya comentábamos al principio del programa Que al parecer Se llegó a un buen arreglo O por lo menos A un arreglo Si no fue un buen arreglo Si a un arreglo Para que el próximo domingo Haya béisbol Allá en el campo De la unidad deportiva De Villaldama Se va a continuar La serie de semifinal De la liga municipal De Comalcalco Entre el equipo De los Tigres Y los charros De la colonia sur Así que Enrique Buenas tardes Un gusto saludarte Gracias Por la llamada Siempre si va a haber juego El próximo domingo Ahí en el campo De la unidad deportiva De Villaldama Si pues Buenas tardes Más que nada Buenas tardes A toda esa gente Que nos escucha Y saluditos A esa gente Que algunos están comiendo Sus sagrados alimentos Saluditos Muy buenas tardes Bueno pues José Parece que Se arreglaron las cosas ¿Verdad? Se arreglaron las cosas Y va a haber Va a haber ferie En Villaldama Parece que se arreglaron las cosas Ya parece que andan Por ahí Anunciando Juegos Y eso Que bueno ¿Verdad? Porque pues Se volvió una polemiquita Eso ¿Verdad? Si fue una polémica Que afortunadamente Tuvo solución Y que salen ganando Los aficionados De ambas De ambos equipos Porque Podrán seguir disfrutando De sus equipos En esta semifinal Y cómo va A continuar La serie Será que El tercer juego Como se quedó Antes de la polémica Enrique Pues así se arregló Así se arregló Así va a continuar En el mismo juego Después de la jugada Esa Pues va a seguir Ese mismo juego Pero ¿En qué entrada Estaban en la octava? ¿No? ¿Cuál entrada era? En la octava Estaban bateando ustedes Sí En la octava Con un A O corredor en tercera Anota el de El del pasbol Y pues En esa jugada ¿Tomaba ventaja Ustedes? Sí En el 3 a 2 3 a 2 Ah ok Entonces ¿Qué dice La gente De los charros De 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 la colonia sur ¿Están de acuerdo Entonces? Bien Pues sí Yo creo que Yo creo que Tienen que estar de acuerdo Porque Más que nada Esto no es para nosotros Este es Este es un evento Que la gente Que la alegría La alegría de la gente Es ver béisbol ¿Verdad? Y desgraciadamente Se nos calienta la sangre Un gran poquito ¿No? Pero Algunos tenemos Temperamento Lento Y algunos muy fuerte Y desgraciadamente Y desgraciadamente De calor Y acá Porque pues Te digo Te digo La jugada esa Pues es como muy corriente Si es 6 Es 6 Si es 6 Es 6 Pero pues Lo que me da tristeza A mí Pues que se lleve Muy adelante ¿No? Que para arreglarse las cosas Tienen que pasar 3, 4 días O sea No me parece a mí ¿Verdad? Claro Este Enrique Herrera Betín Que es parte De la directiva Del equipo De Que tú diriges De los Tigres De Villaldama Estaba Decía que se jugara Ahí en Villaldama Sin embargo La gente De Charros Quería un campo Este Que no fuera Ni de ellos Ni de ustedes Digamos En el estadio De Comalcalco En el estadio Antonio Valenzuela En la Milla ¿Cómo quedó ese arreglo Para que aceptaran ellos Y se jugara ahí En Villaldama? Mira Así es Así es Así es José Resulta que pues ahí En eso En eso Regla de terreno Pues Betín El que El que ve eso Yo soy divino del equipo ¿No? Y Betín Que Que donde más se toca O que campo toca Pero Gracias a Dios Se arregló Que Que si siempre van a venir Y se va a continuar La serie En Villaldama O sea Porque pues Según Según Este Arreglos Toca en Villaldama ¿Verdad? Y se juega la serie ahí Y luego se va para El campo de Egi Y así Claro Como te vuelvo a repetir Pues ya ves que se calentaron Los ánimos Y todo eso Pero pues Que bueno que se arregló Claro A veces Es entendible Que Está uno en el calor Y el sol Y anda uno caliente De la sangre Pero como dicen Corazón caliente Pero con la cabeza fría Que no se arreglen Que no se arreglen En la calle Porque Es feo Porque el béisbol Está bonito La liga está bien Es una liga Casi semiprofesional Entonces Que feo es Que se arreglen A los 3-4 días Y que se arreglen En la calle Como que no Porque eso es una reunión ¿No? Pues sí Un huevo Pobrecito más ahí Y este Se compone la cosa Pues que bueno Enrique Herrera Que las cosas Se hayan arreglado bien Y que el próximo domingo Haya Béisbol allá En El campo De la unidad deportiva De Villaldama Continúa la serie De semifinales Entonces Tigres de Villaldama Recibiendo a los charros De la Colonia Sur Enrique Herrera Pues te agradezco La llamada Y bueno Vamos a estar pendiente Y hay que ya Preparar A los muchachos Para el próximo domingo Como seguramente Se está preparando El equipo de charros Porque Va a ser también Partidos Muy peleados Por dejar Lo Todo ahí Dentro del campo Y buscar Dentro del campo También Ganar su pase A la final Si Así es Así es Así es Gracias a ti Por darme la oportunidad Que la gente Me escuche Y Yo quiero Que se dé De un partido No para nosotros Lo que estamos Adentro del campo Es para la gente Para el público Que de esa emoción La verdad Que bueno Que se arregló Y va a tener El público Y con la gente Muchas gracias Muchas gracias Enrique Por la llamada Y ahí estamos pendiente Hasta Próximamente Gracias 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 a ti Muchas gracias Pues ahí están Son las palabras De Enrique Herrera El manager De los Tigres De Villaldama Confirmando Confirmando pues Que si va A haber juego El próximo domingo Allá en el campo De la unidad deportiva De Villaldama Continúa esta serie Después de la polémica Del domingo pasado Se Arreglaron las cosas Villaldama Recibiendo A los Charros De la colonia sur Nosotros vamos A continuar Con más Información Vamos a hablar De Béisbol De las grandes ligas Porque Alex Cop Un pitcher De las grandes ligas El abridor De los gigantes De San Francisco Se quedó A nada De completar Un juego Sin hit Ni carrera Ante los rojos De Cincinnati Alex Cop Es el nombre De el pitcher Alex Cop Béis Es el nombre Del pitcher Que Estuvo a nada De lanzar Juegos Sin hit Ni carrera Este pitcher Pertenece A los rojos De Cincinnati Vamos a platicar De él Cuando regresemos De la pausa Porque ya son Las 3 de la tarde Con 42 minutos Así que No le cambie Todavía nos queda Mucha información Deportiva Aquí en Solo Deportes Regresamos En un momento Estás en Solo Deportes En un momento Regresamos Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente Paga tu predial Recuerda que con tu contribución Se traduce más obras Y mejores servicios Desde calles pavimentadas Iluminadas Limpias Y muchas otras acciones En beneficio de quien más lo necesita Y además Participas en la rifa De un auto Con tu contribución Ganamos todos Punduagán Somos todos 89.7 La grande FM La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Está donde tú estás La grande FM Es tu radio En este regreso a clases El gobierno de Comalcalco Respalda a las familias Con el programa Apoyo a mis clases Otorgando vales Con valor de 200 pesos 250 pesos Y 300 pesos Canjeables Antes del 31 de agosto Más de 50 mil alumnos Beneficiados con inversión superior A los 13 millones de pesos En Comalcalco Seguimos transformando 89.7 La grande FM La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Está donde tú estás La grande FM Es tu radio Para resolver la demanda ciudadana de agua En parte de la cabecera municipal El gobierno de Comalcalco Invierte casi 9 millones de pesos En la construcción de un sistema de captación de agua potable En la colonia Morelos Que beneficiará a familias de las localidades aledañas En Comalcalco Seguimos transformando 89.7 La grande FM La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Está donde tú estás Está donde tú estás La grande FM Es tu radio La grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Nos encuentras como ArrobaXHBXTabasco Suscríbete a nuestro canal de YouTube Como Canal TVX Búscanos en www.grupobx.com Y descarga nuestra app Grupo BX Para escucharnos En cualquier parte del mundo La grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee y escucha Ya continuamos En Solo Deportes Bueno, gracias por continuar con nosotros Seguimos aquí en Solo Deportes Gracias de verdad por estar en sintonía Con Solo Deportes Les recordamos la línea de mensajes 9931 118981 Si usted está en el Facebook Live Pues aparecemos como La grande de Tabasco 89.7 Gracias por estar en el Facebook Si usted nos está viendo A través del Facebook Pues dele compartir Para que más personas Puedan enterarse De lo que acontece En el mundo De los deportes Y hablando del Facebook Pues varias personas Se han mandado mensaje Apoyando a cada uno de los equipos Tanto de los charros De la Colonia Sur Como de los Tigres Por ejemplo Andrés de la Cruz Dice Arriba los charros Guadalupe Claudia Guadalupe Córdoba Ventura Dice Si se puede Tigres Dulce Coquito Arriba los Tigres Son los mejores Norma Reina Ventura Como debe ser Con todo Tigres Y Sofía Beatriz Hernández Dice Vamos charros Todos somos charros De la Colonia Sur Así que Pues ahí está La afición Apoyando a cada uno De sus equipos Y de eso es lo que se trata De que la gente Los aficionados Apoyen a sus equipos Y todo salga Pues como debe ser Que no haya mayores problemas Bueno Ahora sí Vámonos ya A la información Del béisbol De las grandes ligas Hablábamos de Alex Cop Que es el abridor De los gigantes De San Francisco Que se quedó A nada De completar Un juego Sin hit Ni carrera Ante los rojos De Cincinnati Después de que Spencer Steele Conectó Un doblete En la novena entrada Con dos out Que el jardinero Derecho Estuvo a centímetros De atrapar Negándole al pitcher El juego Dieciocho Sin hit Ni carrera En la historia De la franquicia De las grandes ligas Es decir De la franquicia De los gigantes De San Francisco Alex Cop Terminó El octavo episodio Con 113 lanzamientos Y solamente Un error En la pizarra Pifi Acometida Por el antesalista Casey Smith Quien falló En un disparo Hacia la primera Durante la tercera Entrada A un batazo De Nick Senzel De no ser Por ese error El pitcher Hubiera llegado A la novena entrada Con un juego Perfecto Pero vaya situación En la octava entrada Ya con dos outs El jardinero central Austin Slater Hizo la atrapada De la noche Para mantener Viva La hazaña Es decir Que si no hubiese ido Por ese out En la octava entrada Quizás Ahí se hubiese acabado La La magia Pero no Llegó todavía A la novena entrada Llegó Alex Cobb En la novena entrada Y retiró A Anuelo y Marti Con un elevado Posteriormente Dio bases Por bolas A Nick Senzel Dándole A los Medias A los rojos De Cincinnati Su segundo corredor En base del juego Luego sacó El segundo out Con otro elevado Ya ya habían Dos outs En el noveno episodio Juegos sin hit Ni carrera Ya se había perdido El perfecto Luego dice Que sin embargo Llegó Spencer Steer Arruinó la hazaña Con un doblete Que produjo La carrera Un doblete Que se fue Entre el callejón Del jardín central Y derecho Para finalmente Impulsar La carrera Del equipo De los rojos De Cincinnati El lanzador Se mantuvo En el montículo Y ponchó Al dominicano Eli de la Cruz Para terminar El partido Alcanzando Un récord Personal De 131 Lanzamientos Para conseguir El octavo juego Completo De su carrera Pues así es El béisbol Estaba Si no hubiese sido El error Que se cometió En el tercer episodio Alex Kopp Hubiese llegado A la novena entrada Tirando juego Perfecto No lo tiró Por ese error Ya no era juego Perfecto Porque se le envasó Un corredor Después ya En la novena entrada Con dos outs Era juego Sin hit Ni carrera Pero le regaló La base por bola A un bateador Y después Vino El doblete Productor De la única carrera Del equipo De la carrera Que le impidió A Alex Kopp Lanzar juego Sin hit Ni carrera Logró solamente El triunfo Pero no Ni el juego Sin hit Ni carrera Mucho menos El juego Perfecto Alex Kopp Que es el abridor De los gigantes De San Francisco Bueno vamos a seguir Con el béisbol Pero vamos a hablar Ahora De Los peloteros Que están En La selección Mexicana De béisbol Porque Está formada Por peloteros Prospectos De grandes ligas Y con jugadores Que ya tuvieron Actividad En la liga Mexicana De béisbol La selección Mexicana De béisbol Sub 18 Está de regreso En el mundial De la especialidad Que se va a desarrollar En China Taipei El conjunto Tricolor Cuenta con un roster De 20 peloteros 10 de ellos Son lanzadores Y los otros 10 Son jugadores De campo 2 catcher 5 infielder Y 3 jardineros Peloteros Que tienen Los siguientes Perfiles 8 de esos 20 peloteros Son prospectos De grandes ligas 12 equipos 12 de equipos De liga mexicana De béisbol Así que La selección Mexicana Sub 18 Forma parte Del grupo A Del mundial De la especialidad Junto con Australia República Checa Corea Puerto Rico Y China Taipei Que es el anfitrión La selección Mexicana De béisbol Sub 18 Participó En el mundial Del 2022 Finalizando la primera Ronda Con una marca De tres ganados Y dos perdidos Para avanzar A la super ronda Donde perdió Los tres Juegos Que disputó El equipo Tricolor Sub 18 Estará dirigida Por Enrique Elche Reyes Quien tiene en su equipo De trabajo Como coach A Carlos Reyes Emanuel Rangel Sergio Adhuel Y Hernando Arredondo Hernando Arredondo Pues lo conocemos Muy bien Fue jugador De los Olmecas De Tabasco Ahora su hijo Anda Con los Diablos Rojos Del México El muchacho Tiene 18 años Y estuvo ya Con el primer equipo De los Escarlatas Juega el shortstop No lo hace mal Le falta crecer Todavía Obviamente Deportivamente hablando Pero ya fue llamado A la selección nacional Sub 18 Para participar En este campeonato mundial Hernando Arredondo Que también jugó La tercera base Con los Olmecas De Tabasco Y además también Otro integrante Del coach De coach Que trae Enrique Reyes Es Jorge Cruz Como trainer Y Patricio Pérez Como gerente general Así que Pues ahí está La selección mexicana Sub 18 Ojalá le vaya muy bien Enrique Elche Reyes Trabaja bien Con la selección Sub de categoría Sub 18 Sub 23 Los ha hecho Campeones De hecho A la sub 23 Consiguió el título En el 2020 2019 Allá en Colombia Bueno vamos a hablar Bueno vamos a hablar ahora Igual de béisbol Pero para que vean Que no solamente En la liga municipal De Comalcalco Hay problemas Con los umpires Esta historia Es de un umpire Que fue expulsado El umpire El árbitro De primera base Warren Warren Nicholson Fue expulsado En la primera entrada Después de discutir Con el segunda base De los boulders Tucker Nathan Y finalmente Ser inmovilizado Por otro Umpire El partido Se desarrollaba Con normalidad Hasta que el árbitro Fue a encarar A uno de los jugadores De los boulders Enseguida Tuvo un enfrentamiento Verbal Y la situación Escaló rápidamente Para asombro De todos Para asombro De todos Los presentes Se observa Como el umpire Trata de golpear Al beisbolista En el estómago Los Cats Bailey Un equipo dirigido Por Pete Encavilia Acusaron A los boulders Al otro equipo De utilizar Ilegalmente Cámaras En los jardines Para robar señales Lo que llevó A Nicholson Es decir Al umpire A retirar El dogout Del equipo local Los equipos Informáticos Autorizados Por la liga Así que Para que se den cuenta Ustedes Que no nada más En la liga municipal De Comalcalco Pasan problemas Con los umpires Dice que Este movimiento Inició una discusión Entre el umpire Nicholson Y Nathans El último De los cuales Fue expulsado Tras dicha confrontación Se observó Al umpire Nicholson Saliendo del estadio Por la parte Del jardín Izquierdo Asimismo El juego Experimentó Un retraso De una hora Cuando se retiró Una cámara Del jardín Central Pues es un umpire Que va Y discute Con un jugador Por esta razón Porque según se acusa Al equipo De los boulders Estaban robando señal Con una cámara En el jardín central Y obviamente va Y discute Con el jugador Las cosas Van escalando Más alto Llegan Y se observa En el video Como el umpire Le tira un golpe Al jugador En el estómago Y Eso es lo que provoca Al final de cuentas Los otros umpire Deciden Retirarlo Del juego Lo expulsan Y pues Es muy pocas veces Que se ha visto En el béisbol Que un umpire Se ha expulsado Del juego Aquí en México Hace algunos años Pero eso no fue expulsión El lobito Sainz Allá en la Liga Mexicana del Pacífico Estaba Estaba tomado Y así entró A A trabajar Estar a un juego En un juego Oficial de la Liga Mexicana del Pacífico Se puso Como a discutir Y con algunos jugadores Se observaba A simple vista Que no estaba En condiciones Llegó la policía Y lo tuvo que retirar Pero fue Diferente Esa situación Pero expulsado Como tal Muy pocas veces Se ve O nunca se ha visto Pues Que un umpire Se ha expulsado De un juego De béisbol Este fue Expulsado Warren Nicholson Por haber Agredido A un jugador De un equipo Así que Las cosas El mundo Al revés En el béisbol No tan solo De Tabasco Sino en el béisbol En general Esto fue allá En los Estados Unidos Bueno pues Ya nos vamos Ya son las Tres de la tarde Con cincuenta y ocho Minutos Nos quedan Algunas notillas Ahí pero Ya las estaremos Platicando el día Mañana Porque los mexicanos Isaac Paredes Y el mexicano El cubano mexicano Randy Arrozarena Están haciendo Gran temporada Con las rayas De Tampa Bay Ayer Isaac Paredes Y Randy Arrozarena La pareja De mexicanos Pues tuvieron Una gran velada Ofensiva Y se combinaron Con jonrones Para que Tampa Bay Derrotara Once carreras a dos A los marlines De Miami Así que Vaya Pareja explosiva Que tiene El equipo De las rayas De Tampa Bay Para fortuna Son mexicanos Isaac Paredes Es de Hermosillo Y Randy Arrozarena Él es de origen Cubano Pero se nacionalizó Mexicano Y tuvo una gran Actuación Con la selección Nacional En el pasado Clásico Mundial De béisbol Fue la sensación Randy Arrozarena En ese evento Bueno ya nos vamos Son las 3 de la tarde Con 59 minutos Pero recuerde que Mañana Jueves Tenemos una Cita aquí En Solo Deportes A partir De las 3 de la tarde En el 89.7 De FM Así que por lo pronto Que tengan todos Muy buen provecho Si están comiendo O van a comer Nos vemos Y escuchamos El día de mañana La acción Ha terminado Pero mañana Volveremos Para estar informados De las noticias Deportivas En Solo Deportes Audiojumbo Audiojumbo